A continuación vamos a hablar de una muy mala noticia sobre Leo Messi y de Neymar, hablaremos por otro lado de la recuperación de Sergio Ramos o del futuro de Kylian Mbappé que ha abordado ante la prensa Leonardo de Araujo. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint Germain por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like! Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar del tremendo paro que se han llevado Messi y Neymar. Este jueves Transfermark actualizó los valores en el mercado de la Liga de Francia y la gran sorpresa fue la terrible caída que sufrieron tres figuras sudamericanas del Paris Saint Germain, Lionel Messi, Neymar y Mauro Icardi en su primer reporte como jugador del Alicuno, el volante argentino alcanzó valores de 2009 una caída que sin duda no le gustará mucho al dueño del Balón de Oro. El portal especializado en valores en el mercado destacó que la mayoría de las devaluaciones se dieron en el Paris Saint Germain, la plantilla más valiosa de la liga y que cuenta con grandes figuras del fútbol mundial, según explicó Ronan Karoff de Transfermark Francia la razón por la que el 10 argentino se devaluó 20 millones de euros y ahora está cotizado en 60 es por su edad. Messi, quien acabó de recibir su séptimo Balón de Oro tiene el mismo valor en el mercado del 2009 cuando justamente alcanzaba su primer reconocimiento de este tipo no podrá ser traspasado por su anterior valor de mercado y esta será una tendencia que continuará destacó Karoff, quien se encargó de contar la caída en los valores para el astro argentino sin embargo Messi no fue el único que se devaluó en la plantilla del Paris Saint Germain el brasileño Neymar también sufrió una dura caída perdiendo 10 millones en su cotización que ahora ronda los 90 millones de euros el argentino Mauro Icardi fue el cuarto más desvalorizado en la última actualización perdiendo 7 millones 28 millones de euros es su nuevo valor otro jugador de la plantilla parisina que perdió valor fue Jorginho Wijnaldum ahora cotizado en 25 millones por tanto los 5 jugadores más devaluados en Likuno son Lionel Messi que ha perdido 20 millones de euros de cotización y tiene un valor actual de 80 Neymar lo tiene de 90 Kevin Boland de 22 millones Mauro Icardi ahora tiene 28 millones de valor y Wissam Benjeder del Mónaco también con 28 por tanto malas noticias para el Paris Saint Germain con Messi y Neymar y también con el otro integrante del tridente con Kylian Mbappé y es que su director deportivo Leonardo no ve nada clara su continuidad en el equipo parisino que el futuro de Kylian Mbappé apunta a estar lejos del parque de los príncipes es algo que cada vez se da más por hecho el delantero francés no ha renovado un contrato que finalice en 2022 y todo apunta a una llegada al Real Madrid pese a que desde el Paris Saint Germain están intentando por todas las vías convencer al campeón del mundo de que se quede lo cierto es que no resultará sencillo más si cabe teniendo en cuenta que dentro de menos de dos semanas podrá negociar con el equipo que quiera a este respecto se refirió Leonardo durante una charla en la Universidad Sorbona en la que varió su discurso respecto a las últimas declaraciones sobre el ex del Mónaco algo que se ha entendido como un inicio de renuncia lo dijo así que decir de Mbappé Kylian es formidable es diferente único y bien vosotros sabéis lo que nosotros queremos ya veremos reconoció el directivo al ser preguntado sobre el talento de su pupilo pese a que el equipo confirmó que esta semana habría una reanudación en las negociaciones el cambio de discurso comienza a verse como un inicio de despedida algo que se podría resolver en las próximas semanas también ha hablado de Mbappé uno de los ilustres veteranos del fútbol europeo Zlatan Ibrahimovic a sus 40 años el sueco sigue dejando huella en el mundo del fútbol continúa haciendo goles en el Milan habló con la CBS y analizó a dos referencias mundiales a Kylian Mbappé y a Erling Haaland en relación al francés Zlatan lo puso en un pedestal al afirmar que le recuerda a Ronaldo Nazario me gustan los jugadores elegantes me gusta que sean tan completos como sea posible me gustan esos futbolistas que predicen cosas antes de que sucedan creo que Mbappé es el recordatorio de Ronaldo el fenómeno es muy elegante en su juego y en cuanto a Haaland el sueco fue en la misma línea que con Mbappé es bueno porque está obsesionado con marcar goles y no está haciendo más de lo que necesita hacer solo está enfocado en los goles y eso es algo que puedes ver en los jugadores hay futbolistas que piensan que pueden hacer más de lo que son capaces de hacer y eso no es inteligente en Haaland veo esa inteligencia solo quiere hacer goles él sabe que puede hacerlo y solo intenta hacer esto por tanto Ibrahimovic que se deshace en elogios tanto con Mbappé como con Erling Haaland vamos a hablar ahora de otro de los ilustres veteranos del fútbol europeo y del Paris Saint Germain de Sergio Ramos el Camero debutó con el PSG el pasado 28 de noviembre ante el San Etienne y desde entonces no ha vuelto a disputar un solo minuto Ecentral ha pasado por un delicado proceso de recuperación y no se quiere correr ningún riesgo con él Mauricio Pochettino decidió dar descanso a toda su plantilla durante tres días tras la ajustada victoria frente al Mónaco el pasado domingo este jueves se reanudó la actividad en Camps de Lolles con total normalidad la principal novedad tal y como señaló Le Parisien fue el defensa Camero que estuvo a las órdenes del técnico argentino y fue uno más en el trabajo del grupo el conjunto parisino disputará este domingo un partido de Copa de Francia ante el modesto de Ginés que juega en la Nacional 3 por lo que podría ser una oportunidad de oro para que regresara y comenzase a coger rodaje por tanto buenas noticias de Sergio Ramos vamos a ver si al fin puede estar jugando su segundo partido con el PSG nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias lo más sorprendente sin duda las dudas de Leonardo sobre el futuro de Mbappé y la devaluación de Messi y de Neymar nos gustaría saber como decimos vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima